El objetivo ya lo tenemos desde que arrancó el campeonato, ¿no? Es entrar entre los ocho, que creo que a medida que pasaron los partidos estamos llegando, y tratar de salir primero, porque eso genera una ventaja después que, bueno, hay que traducirla después, pero va a ser importante. ¿Un partido especial ante la Valleja por lo que va a ser el tema de las hinchadas? Sí, sí, el tema de las hinchadas es con las hinchadas. Nosotros tenemos nuestro propósito y estamos enfocados y preparados para ir a jugar el partido, ¿no? El tema de las hinchadas, bueno, es una fiesta y ellos que hagan su fiesta, como corresponde. Tienen ahora el partido, que seguramente están enfocados solamente en esto del fin de semana, pero el miércoles se van a poner a punto con el torneo, y si en caso de ganar los dos van a quedar solos como líderes, porque dejarían atrás a Huracán. Sí, sí, pero después vamos a tener la fecha libre, la última, y ahí de repente nos podría, si siguiera así nos podría alcanzar, pero eso no nos preocupa. Nos preocupa a nosotros seguir sumando y tratar de seguir siendo sólidos defensivamente. ¿Cómo está el plantel? ¿Podrías repetir equipo en caso de que así lo desearas, o tenés alguna baja? Sí, tengo todavía alguna baja, pero el plantel está bien, está motivado, pero todavía no se les di el equipo, creo que lo voy a hacer hoy al final del entrenamiento, pero sí, alguna baja tenemos, sí.